Muy buenos días con todos ustedes, espero que se encuentren muy bien y hoy vamos a preparar bizcochos. Para preparar bizcochos necesitamos lo siguiente, harina panadera o harina especial, levadura, mejorador, azúcar, sal, margarina, manteca, huevo, también necesitamos esencia de vainilla, esencia de chirimoya, para barnizar también huevo y una pequeña decoración con azúcar en polvo. Bueno, como primer paso tenemos aquí la harina cernida junto con el mejorador. Ahora vamos a incorporar el agua, el azúcar, la sal, el huevo y las esencias. Vamos a incorporar entonces toda el agua. Después de haber terminado de agregar todo el agua, ¿qué vamos a hacer? Ahora agregamos la manteca y la margarina. Y continuamos mezclando. Bueno, una vez que hemos terminado de integrar el agua, la manteca y la margarina, empezamos a trabajar en el amasado. Y vamos a avanzar en la llegada al punto gluten. Antes, para agregar la levadura fresca. Bueno, hemos continuado amasando. Y ahora vamos a ver el punto, el avance del punto gluten, ¿no? Bueno, ya tiene elasticidad. También tiene fuerza. Y ya se va armando la transparencia, ¿no? En este punto vamos a agregar la levadura fresca. Vamos a mezclar bien. Y vamos a continuar a llegar al punto óptimo del punto gluten. Mencionarle que este pan es un tipo de pan dulce, por la cantidad de azúcar que contiene. Y en el proceso de fermentación pudiera variar en el tiempo, ¿no? Un poquito más de tiempo en el fermentado. Debido a que se considera una masa que pesa por la cantidad de azúcar y grasa también en este caso. Sin embargo, el azúcar, tanto como la grasa, pues, ayudan a conservar el pan, la liga del pan, la suavidad. Y, por tanto, es un pan que puede durar unos días más, a diferencia de los panes cotidianos, ¿no? Como panes crocantes, los panes suaves y los panes sucedáneos. Es la diferencia de la composición que tienen de azúcar y grasas. Continuamos amasando, entonces. Ahora vamos a hacer nuevamente la prueba de gluten. Bueno, ya tiene elasticidad. También tiene fuerza. Y vamos a ver la transparencia, ¿no? Bueno, así es, efectivamente. Como ustedes pueden observar. Entonces, ya tenemos lista nuestra masa. Hacemos reposar por cinco minutos. Algo que quiero aquí mencionarles es que, bueno, hacemos reposar cinco minutos. Por el tema que trabajamos con pocas cantidades. Pero, en el caso de trabajar más cantidades, tres, cinco kilos, el proceso de reposo, un boleado es mínimo, ¿no? Mientras preparamos, de repente, nuestra bandeja para engrasar, o la balanza para pesar, o, en todo caso, la máquina divisora. Pues, en ese tiempo, es suficiente de reposo. Como son pequeñas cantidades, le dosificamos un poquito más de tiempo. Como en este caso, ¿no? Cinco minutos. Bueno, una vez que ha pasado el tiempo de reposo, ahora vamos a pesar en porciones de 50 gramos aproximadamente. Y vamos a bolear, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí las porciones pesadas y ahora lo que hacemos es bolear y dejar reposar. Bueno, el peso es relativo. Puede ser 50 gramos, puede ser 60 gramos. Tratándose ya de los panes dulces. Bueno, después que ha pasado el tiempo de reposo, ahora vamos a colocar en la bandeja engrasada. Vamos a colocar con los espacios para poderle permitir que crezcan, ¿no? Durante el proceso de fermentado. Y, ligeramente, vamos a presionar con la palma de la mano. A los 20 minutos, media hora, observamos, ¿no? Si se ha vuelto a, digamos, a encoger, volvemos a presionar con la palma de la mano. Entonces, vamos a dejar fermentar por media hora y observamos. Bueno, aquí tenemos los bizcochos que ya han fermentado y que, ligeramente, se han elevado en el centro. Entonces, ¿qué hacemos? Presionamos, un poquito nos engrasamos la mano con aceite para que no se nos pegue mucho, ¿ya? Presionamos y dejamos que continúe su proceso de fermentado. Aquí tenemos ya los bizcochos que han fermentado y ahora lo vamos a barnizar con huevo bien batido. Con mucho cuidado para que no se baje el bizcocho. Y recuerden que ya tenemos el horno precalentado a 180 grados, ¿no? Bueno, después de haberlo barnizado, los bizcochos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a espolvorearle azúcar en polvo con ayuda del servidor y de una cuchara. Espolvoreamos encima. También puede ser azúcar granulada, ¿no? Pero en esta oportunidad estamos espolvoreando con azúcar en polvo. Y ahora sí, al horno precalentado, entre 15 a 20 minutos. Bueno, aquí tenemos ya los bizcochos listos, horneados, pasados 18 minutos, ¿no? Y aquí tenemos ya los bizcochos listos, decorados con azúcar en polvo. Y aquí tenemos ya los bizcochos listos, decorados con azúcar en polvo.